En la agencia de noticias Sputnik, el periodista Pascual Serrano ha publicado dos trabajos sobre las vacunas contra la COVID-19. Uno nos descubre quiénes son los dueños y quiénes se enriquecen con ellas a nivel global. El otro trabajo aborda una experiencia en este sentido alternativa, la de Cuba. Pascual, bienvenido. ¿Son dos modelos tan distintos? ¿Cuál es el camino que han seguido la mayoría de países en el asunto de las vacunas? Y en contraste, ¿cuál es el de Cuba? Hola, ¿qué tal? Bueno, efectivamente, son dos modelos muy distintos y que además es bueno comprarlos, ¿no? Evidentemente, por un lado tenemos lo de los países occidentales, básicamente de la Unión Europea y Estados Unidos, donde se trata de unas empresas que en contra de lo que la gente pueda imaginar. No ha sido dinero básicamente privado de grandes empresas, sino que también hay dinero público. Es decir, lo que se ha demostrado con esta epidemia y con las vacunas es que probablemente no era rentable para las empresas farmacéuticas una vacuna. De hecho, para las empresas farmacéuticas nunca es bueno evitar una enfermedad. Lo que es bueno es que una enfermedad sea crónica. Por eso en el SIDA llevamos 30 años dando antivirales, pero sin vacuna, ¿no? La vacuna no es una buena idea para el capitalismo porque evita la enfermedad y evita el negocio. Entonces, solamente las presiones de los estados y el dinero de los estados, ¿no? Y de las instituciones públicas es lo que ha hecho que las empresas privadas entrasen a llegar a alcanzar unas vacunas, que son las que en este momento se están aplicando básicamente en la Unión Europea y Estados Unidos. Frente a eso tenemos Cuba y algunos otros estados como China y Rusia, ¿no? Allí se ha planteado un modo diferente. Es decir, el Estado entiende y asume que dentro de las prestaciones que hay a sus ciudadanos está el evitar que cojan una enfermedad. Primero, no necesitan ser rentables, no necesitan vender medicinas, sino evitar enfermedades para evitar costes sanitarios, ¿no? En el capitalismo el coste sanitario es un negocio, en el socialismo el coste sanitario es un problema, ¿no? No solamente humano, como debería ser también el capitalismo, sino también económico, porque los estados son los que terminan sufriendo esa carga económica. Entonces, el Estado asume la necesidad de investigar y descubrir una vacuna, que es lo que ha ocurrido en Cuba, ¿no? Que han investigado hasta alcanzar no una sino cinco vacunas, de las que ya se prevé que en mayo se empiecen a administrar a los ciudadanos cubanos y que a final de año los 11 millones de cubanos puedan estar vacunados. Tú eres un analista de la manipulación mediática. ¿Has detectado mentiras y matrices de distorsión informativa sobre la experiencia cubana? Bueno, la experiencia cubana se ha solucionado, evidentemente, no contándola, no diciéndola. Es verdad que en algunos pequeños medios el acceso de información es tal que, aunque encontremos un reportaje relativamente digno, porque lo pudo haber en algún medio mayoritario sobre la vacuna cubana, evidentemente, eso pasa sin pena ni gloria porque la luz que hay de informaciones y de noticias cada día sobre vacunas y sobre todo lo aplasta, ¿no? Es decir, en este momento mantener una noticia con un cierto rango de trascendencia requiere mantenerla en la agenda durante varios días. No es como hace 40 años, que una cosa que salía en la portada del periódico ya se convertía en algo informativo de agenda. Ya lo hablábamos todos, ahora hace falta estar mucho tiempo, ¿no? Es decir, la opción sobre la vacuna cubana ha sido directamente el silenciarla. Silenciarla porque, evidentemente, dejaba en ridículo en gran parte a Occidente. Es decir, si aquí queremos decir que gran mérito tiene Pfizer o que gran mérito tiene Oxford o qué mérito tienen las empresas o qué mérito tiene España, que no la tiene pero que la va a tener la vacuna, imagínate lo que supone dejar en evidencia a todo este discurso cuando vas y dices que una isla bloqueada, difícil acceso a los cientos de componentes que lleva una vacuna y resulta que acaba de inventar cinco. ¿El camino de Cuba en este tema de las vacunas responde, desde tu punto de vista, a una visión utópica, quijotesca o es la única elección para este país e incluso una vía para los países del sur? Bueno, yo creo que efectivamente es más lo segundo. Es una cuestión de supervivencia, ¿no? Creo que muchos de los méritos cubanos, son méritos, evidentemente, pero han sido obligados, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, si comparamos con otro país que también tiene un discurso y una propuesta ideológicamente similar, aunque no económicamente similar, pero ideológicamente, como podría ser Venezuela, no se parece en nada, ¿no? Es decir, Venezuela no tiene esa capacidad de autosuficiencia, es más, tiene incluso menos suficiencia que cualquier otro país, puesto que tenía un recurso que le generaba divisas, ¿no? No es capaz de hacer todo eso, a pesar de que ideológicamente podía sintonizar con esos principios, pero no estaba obligado, no estaba obligado, tienes algo que te genera dólares, pues evidentemente no inventas, ¿no? En el caso de Cuba es que estaba obligado por ideología y por necesidad, ¿no? Y ahí tú encuentras que desde el refresco cubano hasta el champú y, por supuesto, la vacuna, ¿no? Es decir, ¿formaba parte de un ideario revolucionario cubano que el refresco y el champú fueran autóctonos? Bueno, parece pensar que no fue, eso no necesariamente tiene que ser una bandera, pero al final es una realidad. Pues probablemente con la vacuna pasa lo mismo, ¿no? De hecho, es una de las cosas que le pregunto yo al presidente de Cuba Pharma, le pregunto por qué si tienen buenas relaciones con China o buenas relaciones con Rusia, ¿por qué no se dedicaban ustedes a esperar que esos países les proporcionaran la vacuna? Que seguro no iban a tener ningún problema en suministrarla, ¿no? Pues evidentemente porque hace ya mucho que Cuba ha aprendido a que no puede depender de la bondad de los amigos. Bueno, por supuesto, de la bondad de los enemigos ya lo tiene muy claro, pero ni siquiera de la bondad de los amigos puede dependerse. Él le agradecer, va a tener buenas relaciones, va a intentar ayudar a los amigos, pero tú no puedes hipotecar el futuro y el proyecto de un país, ¿no? A la bondad primero de una Unión Soviética o después de una China o ahora de un Rusia. No. Ellos en los 80 desarrollan todo un complejo bioquímico, ¿no? En la isla. Y cuando sucede esto, pues tienen muy claro que ellos van a trabajar para sacar su propia vacuna, que en el modelo de solidaridad internacional, que siempre las ha caracterizado, pues evidentemente pondrán a la disponibilidad de la comunidad internacional, como han puesto médicos, enfermeras y cualquier otro recurso sanitario que Cuba haya podido hacer, ¿no? Uno de estos dos trabajos se titula ¿Quiénes son los dueños de las vacunas privadas y cómo se están enriqueciendo? ¿Quiénes son estos dueños o al menos quiénes son los principales, Pascual? Bueno, lo que se ha descubierto es que detrás hay lo que en realidad ya son los dueños de todo el capitalismo, es decir, fondos de inversión, ¿no? Fondos de inversión que son tremendos, es decir, fondos de inversión que ya controlan prácticamente toda la economía, todas las bolsas internacionales, es decir, su presencia en la bolsa española está en las grandes empresas del IBEX 35, su presencia está en todos los bancos españoles y su presencia está mayoritariamente también en la bolsa de Wall Street, es decir, son grandes fondos de inversión que si luego empiezas a mirar también dentro son los mismos accionistas dentro de cada fondo de inversión. Bueno, pues cuando miras las vacunas, por ejemplo, las más conocidas aquí, es decir, Moderna, AstraZeneca o Pfizer, también ves curiosamente que el accionista de todas ellas son los mismos, ¿no? Pero bueno, son los mismos que si empiezas a mirar quiénes son los accionistas de las armas, también son los mismos, y si ves quiénes son los accionistas de los bancos, también son los mismos, y si ves quiénes son los accionistas de las aseguradoras, pues también son los mismos. Os he dicho de otra manera, son los dueños del mundo, así de literal, ¿no? Entonces, claro, eso rompe incluso los principios del neoliberalismo, por el cual se supone que compiten diversas empresas en la oferta de un servicio o de un producto en precio y en prestación, ¿no? Es decir, no compiten porque, repito, son los mismos propietarios. Eso provoca cosas curiosas como que si ahora cae en desgracia una vacuna, o sea, AstraZeneca, quien va a beneficiarse va a ser la otra, pero la otra no es la de la competencia, la otra es de los mismos señores. Es decir, lo único que ha sucedido es que los que tenían un negocio de venta de vacunas por 3 euros, ahora acaban en un negocio de venta de vacunas por 30, que es la de Pfizer, ¿no? Es decir, no funciona el criterio del capitalismo, porque el socialismo evidentemente nunca lo pretendieron, ¿no? Es decir, esa es otra de las cosas que sucede. ¿Me preguntas cuáles son? Bueno, yo voy a destacar, en el reportaje destacó básicamente dos, ¿no? BlackRock y Temanguar Group, ¿no? BlackRock a los españoles probablemente no suena porque son los dueños, como no, de casi todas las viviendas de alquiler, de las viviendas, de los fondos de inversión que están actuando con los alquileres. Es decir, es el mayor casero. Hemos dicho que era el principal banquero, porque ha tenido la banca, pues también te digo que es el principal casero, porque también es el dueño de casi todas las empresas y de las viviendas de alquiler que sabes que desde la última crisis han entrado en España, ¿no? Luego está Temanguar Group y también es dueña de, y también son dueños de los principales SICAP. SICAP sabes que son los fondos de inversión que se dedican a los grandes accionistas, los que tienen mucho dinero, porque con ese mecanismo es por el que pagan menos hacienda, ¿no? También son los dueños de todo eso. Es decir, son esos grupos de inversión, ¿no? Esos fondos de inversión, los que, esos, y podemos seguir, pero vamos, es tan sencillo como buscar quién es el tercero, el cuarto y el quinto en el mundo y seguirán siendo el tercero, el cuarto y el quinto en las inversiones de las vacunas. ¿Es cierto que el desarrollo aceleradísimo de las vacunas contra la COVID-19 en el mundo es producto del esfuerzo del sector privado, como nos dicen en algunos medios? Mira, ese es otro discurso que se hacía en nombre del neoliberalismo, ¿no? Es decir, bueno, unas empresas han invertido, unas empresas han dedicado mucho esfuerzo, unas empresas han dedicado grandes recursos a investigación, les sirve, además, para legitimar, evidentemente, su derecho a las patentes y a esos beneficios, ¿no? Bueno, pues también es mentira. Es decir, también es mentira. Ha habido un trabajo académico que, dentro de lo difícil que suponía, ha empezado a rastrear todos los documentos, todas las investigaciones sobre AstraZeneca, ya ha llegado a la conclusión de que dinero privado de la vacuna de AstraZeneca no es superior al 3%. El resto, el 97%, es de los estados, de la Comisión Europea, de las universidades públicas, de instituciones públicas, de filántropos, de todos esos. Pero a todo esto hay que añadirle que, encima, la hemos pagado con antelación. Como todos sabemos, la Comisión Europea hace una precompra, compromete esa compra, paga un dinero adelante. Es decir, yo diría que lo hemos pagado tres veces. Lo hemos pagado con la investigación, lo hemos pagado con la precompra, lo hemos pagado luego cuando llegaban y, por último, no llegaron, ¿no? El business es total, ¿no? Pero no he llegado a la AstraZeneca porque esos mismos señores tenían otra que valía diez veces más, que es la de Pfizer, que además ha subido, que además incluso un buen día descubrieron que el vial de cinco dosis daba para seis y automáticamente aumentaron, claro, como pagábamos por dosis, se encontraron con un 15 o un 20% más de beneficio, así, limpio, de la noche a la mañana sin hacer absolutamente nada porque se dieron cuenta de que esas dos gotitas de más que aparecían en el vial daba para una sexta dosis y que lo que vendían como cinco dosis perfectamente lo podrían vender con un más caro porque ahora ya se convirtieron en seis dosis cambiando en otro la jeringuilla, ¿no? Más beneficio. Bien, Pfizer también alardeaba de que ellos no tenían ninguna inversión pública, ningún dinero público, pero no es verdad porque parte de todo el proceso, porque claro, el proceso no es el inventar ping, la vacuna y ya está, o sea, hay, digamos, investigaciones previas y fases previas, ¿no? Por ejemplo, la investigación de ARN mensajero ya partía de una investigación por parte de Estados Unidos, de hecho hay una patente en esa vacuna que pertenece al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que no es una patente de la vacuna, sino uno de los procesos previos bioquímicos para llegar a esa vacuna, que es una patente que tiene ocho o diez años, ¿no? Eso se hizo con dinero público, hasta el punto de que la patente es del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero es que además también se ha comprobado que la empresa de Pfizer, la empresa previa, antes recibió 445 millones del gobierno alemán. Es decir, que para la última fase que ellos alardean de llegar a la vacuna, probablemente no haya anterior dinero público, pero para todas las que hubo antes, ¿no? Sí que lo hubo. No es verdad que eso sean vacunas fruto de la investigación privada, porque como, volviendo a lo que te decía al inicio, las farmacéuticas privadas no tienen ningún interés en una vacuna. Es decir, la vacuna para el capitalismo es algo ruinoso, imagínate, algo para que no te pongas enfermo y ya nunca gastes, pues qué barbaridad. Finalmente, Pascual, ¿crees que desde Europa se podrían sacar lecciones de lo que Cuba está haciendo en esta pandemia, tanto en la gestión sanitaria como en el asunto de las vacunas o en la cooperación médica entre países? Bueno, por supuesto se podría hacer, pero claro, eso supone también una revolución, no voy a decir ideológica, voy a decir de valores y de principios. Eso es muy importante, ¿no? Primero tenemos que ganar esa batalla de valores, la batalla de entender que o nos salvamos todos o nos salvamos Dios, algo que los sanitarios no paran de decir en el marco global de una pandemia. Es decir, es absurdo pensar que porque nos vacunemos en España no va a pasar nada si al lado, en los países de África o el de India, se va replicando el virus y haciendo mutaciones. Es decir, esa es la primera cuestión. Vamos todos en el mismo barco en este aspecto. Segundo, deberíamos de entender que el mercado no te puede salvar y que se necesita un Estado que asuma el reto de mejorar las condiciones de vida de su ciudadanía con recursos públicos, que evidentemente quiere decir con impuestos y con los ingresos necesarios para salir al paso. Entender que el mercado y la economía privada no se va a preocupar de todo lo que no sea rentable, ¿no? Es decir, el mercado no tiene ningún interés en que la gente no se ponga enferma, no tiene ningún interés en que los coches no se estropeen, no tiene ningún interés en que tu lavadora no se averíe, porque evidentemente ellos lo que necesitan es que la gente se ponga enferma, que los coches se sigan estropeando, que los puentes se sigan cayendo y que las casas se sigan deteriorando, porque si no, no funciona el capitalismo, ¿no? Y ese es uno de los principios que debe haber. Y luego, el principio de la soberanía de cada país. Es decir, ya se nos ha olvidado, pero hubo un momento que aquí estábamos jodidos porque no teníamos mascarillas, algo tan primitivo y tan ridículo. Es decir, que como no nunca aquí nos dedicábamos a servir cañas, pues nos dimos cuenta de que cuando hicieron falta mascarillas no éramos capaces de hacer mascarillas. No es que no las tuviéramos hechas, es que ni siquiera éramos capaces de hacerlas, lo cual es impresionante, ¿no? Es decir, ese es un principio, también por necesidad, que Cuba ha aprendido. Es decir, su soberanía para decir, si tengo que depender de una vacuna de la otra punta del mundo, pues estoy jodido. Si tengo que depender de la alimentación de la otra punta del mundo, pues estoy jodido. Entonces, esas cosas son otras cosas que yo creo que también debiéramos de aprender. Y, sobre todo, la idea de compartir conocimiento y compartir recursos, ¿no? La idea esa que tiene Cuba de tener claro que esa vacuna se va a poner a disposición del mundo porque no se pretende ganar dinero, pues es algo que yo creo que aquí deberíamos tenerlo asumido y no se tiene. Yo creo que mucho se habla de las patentes, pero nos habla de otras muchas cosas. Es decir, no se está hablando de que no se exportan, de que, por ejemplo, Estados Unidos y Estados Unidos no exportan vacunas. No estamos hablando de que, además de las patentes, habrá que enseñarles procesos de fabricación. No se está hablando de que un país como la India, que ha terminado colapsado por el virus, resulta que sí que hacía vacunas, pero tenía que venderlas fuera. Que yo creo que la prueba más evidente del crimen del capitalismo es que un país como la India sea el primer fabricante de vacunas mientras sus ciudadanos se mueren de COVID porque esas vacunas se están destinando al exterior, ¿no? Gracias, Pascual Serrano, por atender a Cuba Información. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.